Tengo ganas de grinar que te quiero, sueño mío, soy feliz, hoy me late el corazón cantando con la voz del amor, del amor. Una loca sensación de cariño ya perfila mi dulce canción, y he podido concebir que muero por tu amor. Como plena claridad del día, me sonríe la luz de tu voz, y me besa la frente tu nombre, dulce nombre corazón. Ahora sí puedo gritar que te quiero, con tus labios muero de pasión. Ahora sí puedo decir que entrego sin temor el corazón. Ahora grítame que te quiero, que te adoro, amor. Sí, ahora grítame que te quiero, con tus labios muero de pasión. Ahora grítame que te quiero, con tus labios muero de pasión. ¡Gracias!